Mientras que el Cruz Azul es señalado por miles de aficionados como ha rimado por jugar en el estadio azteca a casa de su acérrimo rival el Club América, el que fue su estadio desde 1996 ya no tiene equipo. La desaparición del Estadio Azul, alzado en la CDMX, se tenía prevista para julio de este 2018, pero esta mañana Alejandro Jaime Estrujillo, comisionado de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, anunció en la conferencia de prensa de la presentación de la temporada 2019 que la demolición fue aplazada por lo menos un par de años más. El Cruz Azul ya juega en el estadio azteca a casa del Club América. Foto, medio tiempo, además, aseguró que quien informó la temporada 2019 tendrá su arranque en el inmueble azul. La demolición del Estadio Azul se ha pospuesto por lo menos los próximos dos años por lo que la apertura de la temporada 2019 y el tazón México y UB se llevarán a cabo aquí. La Liga de Fútbol Americano se jugará en el Estadio Azul. Foto, medio futbolero, ¿Qué pasa con el Estadio Azul? Tras 70 años de ser un icono de la Ciudad de México, hace un par de semanas se anunció que el Estadio Azul empezaría a ser demolido el 2 de julio para dejar paso a una nueva construcción que sería un centro comercial. Dicho anuncio sucedió en medio de la oposición de los vecinos de la zona, quienes lo consideraban innecesario. La ciudad ya no necesita plazas comerciales. Así que es preferible hacer otro tipo de inversiones que beneficien a la ciudadanía y que también puedan tener una oportunidad para los desarrolladores que no sea una nueva plaza comercial. Los comentarios de Seinbaum se dieron luego de que se anunciara que una empresa privada se encargaría de edificar un centro comercial en el espacio que ocupa hoy el azul. Por cierto, se trata de la misma empresa propietaria de la plaza RTZ Pedregal que el pasado 12 de julio tuvo una falla estructural, provocando el desplome de una de sus secciones. El Estadio Azul se encuentra en pleno centro de la Ciudad de México. Foto, Maps México, ¿Por qué fue importante el Estadio Azul para el deporte en México? El inmueble, inaugurado en 1946, inicialmente fue usado para la práctica del fútbol americano y en su cancha se vivieron grandes momentos como el primer partido de la NFL fuera de Estados Unidos que enfrentó en 1978 a los Santos de Nueva Orleans contra las Águilas de Filadelfia a actuales campeones del Super Bowl. El Estadio Azul ha sido referente del deporte mexicano. Foto, Historia Capitalina, en 1983 se convirtió en la Casa del Atlante, aunque otros equipos como América o Necaxa también jugaron como locales en ese estadio durante algún tiempo. Ya en 1996 pasó a ser Casa del Cruz Azul y de ahí recibió su nombre de Estadio Azul, podría interesarte. El Estadio Azul mantiene la esperanza de seguir de pies falso que, Chelito, Delgado se retire del fútbol Vicente Rendón, coeditor de Política Periodista y Fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.